Es una mujer bonita, la que yo estuve perdiendo La se vi por ocho veces, y apenas me está queriendo Y a par de mi amor Y a par de mi amor No me harás sin ti, y a tanto Tú dices que a otras quiero, y por el que yo ando esperando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño No me harás sin ti, y por el que yo ando esperando Pues él, y por el profesor Te adoro, te adoro Y a par de mi amor Y a par de mi amor No me harás sin ti, y a tanto Tú dices que a otras quiero, y por el que yo ando esperando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Te adoro, te adoro Así mi vida Yo te adoro Que te adoro Tanto Quedó ¡Complacidos! ¡Adiós!